Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidos a Plano Detalle. Nuestro invitado del día es un actor y director de teatro con más de 35 años de carrera artística. Ha protagonizado exitosas novelas y series de televisión y tiene una vasta carrera en el cine y en el teatro. Vamos a conocerlo. Mañana a primera hora, lo despediremos. Si quieres averiguarlo, no me pades. ¿Sientes que vuelas cuando te enajenas? Te salen alas a los costados y vuelas. Bruno Odar, en Plano Detalle. Bruno, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, lo has abarcado todo. Cine, teatro, televisión, profesor de artes escénicas. ¡Wow! Pero eso ha conllevado muchísimo trabajo. Sí, bueno, ha sido un trabajo placentero de años. Ya tengo como 37 años más o menos de carrera artística. A veces miro atrás y digo, ojo, todo lo que he recorrido, pero de manera placentera, aprendiendo en paralelo con mi vida, la vida artística. Cuando echas así la vista atrás, ¿se te ha pasado rápido todo este tiempo? No. No, a esta edad tampoco. Las cosas pasan más lentas. Qué bueno que pasen un poquito más lentas. Bueno, tú comenzaste en el teatro y entiendo que es lo que más te gusta, si hay que poner, digamos, como una especie de ranking. Bueno, el teatro, digamos, que es el núcleo de donde salí. Obviamente, pues, todo arranca con el teatro. Luego vino el cine, la televisión. Pero sí, me encantó empezar en teatro. Sí, le tengo un cariño muy particular, un amor muy especial al teatro. Es un lenguaje totalmente diferente al cinematográfico televisivo y sí, creo que es un campo en el cual uno puede trabajar mucho la creatividad y la creación de estos mundos aparentemente ficticios que uno le da al público. La vida de un actor, de una actriz, ¿no es fácil realmente? No es fácil, sí. Creo que para nadie es fácil la vida. Creo que todos salimos a trabajar, nos ganamos el pan de cada día, como se dice. Y creo que el campo de la actuación también tiene sus dificultades, como cualquier carrera, ¿no? Lo que pasa es que es una profesión rara. Es un oficio que muchas veces se dice bonanza hoy, hambre mañana. Sí, pero no necesariamente. Yo siempre digo el dicho no solo de pan vive el hombre o la humanidad del hombre, sino también de tu cabeza, de tu cerebro. Hay que ejercitar el cerebro, la imaginación, la fantasía, que es algo muy necesario y eso lo hemos notado en la pandemia. Claro, y tú dices, es muy necesario y creo que es lo que menos hacemos. No, así lo hacemos constantemente. Yo creo que el público también es artista. En la pandemia, la pandemia es lo que nos ha demostrado. Al principio de la pandemia todo el mundo se fue por las lentejas y el papel higiénico. Y después de un tiempito, nomás a los dos meses ya puro taller, querían ejercitar su cabeza, ¿no? Porque creo que es parte no solo de comida vivimos. Somos más que un cuerpo, somos imaginación, fantasía, nuestra mente es poderosa. Cuando tú comienzas tus talleres de actuación, de arranque ya le dices a tus alumnos, ustedes ya son actores. ¿Quién te ha contado eso? ¿Qué impacto tiene eso? Yo, por ejemplo, que por primera vez voy a cursar un taller de este tipo. ¡Guau! ¿Y que me digas eso? Bueno, yo lo que les digo a los alumnos, así que qué buena información porque justo les digo eso. Les digo, su carrera empieza hoy día, el primer día de clases. Claro, se quedan un poco extrañados, pero ¿cómo me parece? Claro, porque lo que marcan es un historial. Yo no les estoy diciendo que son actores ya profesionales, sino que según el historial que vayan marcando, porque yo soy director, yo soy público también, y tú sabes que a los actores pues se les recomienda y un montón de cosas, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a ver qué estás dejando, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu historial de trabajo? Por ejemplo, tengo alumnos que llegan tarde, entonces yo jamás en la vida los voy a recomendar, ni tampoco van a pasar de nivel, ¿no? Entonces, siempre les pongo bien y claro eso a los alumnos, que lo que más se necesita en la actuación es disciplina, es profesionalismo, mejor dicho. Profesionalismo. En mayúscula y en negrita. Claro, profesional, tú llegas temprano a la hora que te han indicado en la empresa, un policía, un abogado, y el actor, que es una actuación rara, ¿no? Es algo raro, dicen, ¿no? Es que por eso te digo, es una profesión rara, que incluso a los alumnos entrando a estudiar actuación les parece tan extraño la palabra profesional. ¿No? Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿todo el mundo puede ser actor o actriz? Todos somos actores. En algún momento de nuestra vida. Todos, mira. Eso es lo que yo le digo a los alumnos siempre, todos somos actores. Siempre les menciono, la palabra persona viene del latín que significa máscara. Entonces, lo que no se explica es cómo una palabra que significa máscara, hoy en día la utilizamos como persona. Y la máscara se refiere a la actitud, el comportamiento que tengo en diferentes ámbitos en el cual me muevo. Tú, por ejemplo, ahorita estás con la máscara de conductora. Sí. Pero cuando estás en tu casa estás con otras máscaras, cuando estás con tu pareja. Yo ahorita estoy entrevistado, estoy usando una máscara especial, trato de ser simpático con ustedes. Pero igual sé que estoy ante una cámara, ¿no? Me están grabando, ahí están todos los técnicos. Cada uno está asumiendo su rol, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un programa que había, no voy a decir el nombre, en televisión, que se le pagaba a los concursantes, que era gente de la calle, para que actúen. Por 20 dólares hasta lloraban y lo hacían maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano sí tiene eso, tiene eso natural por la supervivencia, de, digamos, interpretar diferentes roles. No quiere decir que seas falso, porque ya la humanidad está hecha así, estamos hechos de roles desde siempre. Pero una cosa es tener talento para repetir eso ante la escena, porque hasta los delincuentes actúan. O sea, te estafan, se hacen pasar por otros y... Entonces es una especie de actuación, obviamente eso no es una actuación profesional, eso es una estafa, ¿no? Claro. Pero sí, hay que tener actitudes y aptitudes para ser actor, y creo que ahí está el talento. Más que seas extraordinario y que él hiciste, no, es la actitud de, tengo ganas de no ser yo, porque de eso se trata la actuación, estás un poquito... Y eso es lo divertido de la actuación, ¿no? Es divertido, es una necesidad para los actores, para las actrices. No estamos cómodos con la realidad. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿La comedia, el drama? Hay mucha gente que dice, ah, no, yo cuando lloro me encanta. A mí lo que me encanta es todo. Me encanta el drama, la disfruto, me encanta la comedia, la disfruto, la trágica comedia, la televisión, el teatro, el cine, me encanta todo. Porque creo que los actores somos como simuladores o realidades virtuales para el público. Lo más primitivo de la realidad virtual somos nosotros los actores, las actrices. Pero es cierto que... Porque transportamos al público a otros mundos. Es verdad. Eso es. Y es cierto que hacer comedia agota más que otra cosa. O sea, hacer reír a alguien es un... Eso se dice, pero no sé, yo ya con el pasar del tiempo no sé, no le encuentro tanta diferencia. No sé por qué. Creo que hay un timing especial en la comedia y en el drama. Siempre se dice, ah, y hacer reír es más difícil, pero no sé, yo ahora que estoy un poquito ya con bastantes años en esto, como que no le encuentro mucho. Debe ser porque como ya he hecho comedia, quizás eso pueda ser quizás para un actor joven, que recién se inicia, pero no lo sé, no le encuentro mucha diferencia. A mí lo que me encanta es transportar al público. Eso es lo que más me encanta, más allá de los aplausos. Y tú transitas por el cine, el teatro, la tele, obviamente el lenguaje con una cámara cambia, ¿no? Cambia dependiendo del registro y en el teatro, bueno, tienes ahí a un público. Sí, hay que estar bien, 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 digamos, alertas de eso, ¿no? No puedes hablar frente a una cámara, hola, ¿cómo es? Tienes un micro. Y bueno, dentro de la escuela eso también se les adverte a los chicos. Al principio hacen un trabajo cinematográfico, ¿no? Y después ya entramos al teatro, al teatro clásico y todo lo demás, tienen que proyectar la voz, ¿no? Pero eso sí, en mi tiempo cuando yo me inicié como actor no había esa diferencia. Entonces muchos de los actores moríamos en el intento, ¿no? Entrábamos ante una cámara y de pronto hablábamos fuerte y sonaba falso, ¿no? Pero bueno, ya pasó el tiempo y ya ahora hay cursos, hay escuelas que te enseñan actuación para cámara y todo lo demás, ¿no? Y en tu caso, bueno, me dices que la tele fue como un choque, tú venías del teatro. En mi tiempo no había actuación para cámara, o sea, no había... Yo lo que aprendí es de los grandes del cine, ¿no? De solo verlos a Al Pacino, que lo tengo por acá. Autodidacta. Si lo veo, sí, sí, no te quedaba otra como actor. Robert De Niro y Al Pacino fueron los que me acompañaron dentro de mi proceso como actor, ¿no? Y ver cómo actuaban, la mirada, los silencios, el no proyectar la voz. Y eso también te funcionó en el cine. Claro, después cuando entré al cine, obviamente con mis intentos y mis caídas, pero poco a poco me fui un poquito ya formando, formando autodidacta. Yo en realidad soy muy autodidacta, ¿eh? Y creo que compartimos un poco eso. Eres de noviembre, del 1. Bruno. También, sí. Y soy el 6, mira. Ah, mira, mira. Escorpión. Sí. Otra cosa, otra cosa que compartimos, Bruno. Por cierto, tu nombre es Bruno Odar, tu nombre es artístico, pero tu nombre completo es Bruno Fernando Odar Galindo. Ese nombre es telenovela. Sí, tú sabes que cuando recién ingresé a la escuela de actuación Silvio de Ferrari, que le mando un saludo si es que me está viendo, lo primero que nos dijo fue cuál va a ser su nombre artístico de cada uno, ¿no? Entonces llegó Almiro y me dijo, no, tú no lo cambies, me dice. Tu nombre es artístico, Bruno Odar, o sea, es corto y suena bien. Bruno Odar, Bruno Odar, o sea, suena bien. Y siempre me acuerdo de eso porque he mantenido ese nombre, porque hay muchos actores que se cambian el nombre por un artístico. Claro, para que pueda sonar mejor. Si me hubiera llamado Wilfredo, no sé qué cosa, de las casas, que no sé qué cosa, sería demasiado largo. De repente, si hubiese sido Lucho González, no triunfabas. Ah, no, Lucho González. No triunfabas. Lucho González sí pega, claro, es corto, ¿no? Y se recuerda, claro que sí. Como el público lo recuerda, ¿no? A ver, yo quiero saber, Bruno, ¿cómo es ese proceso del casting? Es difícil enfrentarte a un casting y que te digan, oye, mira, te salió excelente, cuenta con nosotros, o lo siento mucho, ya te llamaremos. Todo eso me lo vas a contar después de la pausa, ¿te parece? Tenemos mucho por conversar con Bruno Odar en esta visita que nos hace aquí en Plano Detalle. Ya regresamos. Continuamos con mucho más en Plano Detalle. Hoy nos acompaña el talentosísimo actor Bruno Odar y dejamos esta pregunta del casting que tienen que pasar los actores, que es una especie de martirio, ¿no? Sobre todo al inicio. Sí, cuando eres actor joven es un martirio. Es un martirio porque como joven uno quiere llegar rápido, ¿no? A hacer una película, una serie, no sé, una obra de teatro incluso. Pero sí, uno sufre mucho. Yo recuerdo que el primer casting que hice fue uno muy largo, que se fue el de la película La ciudad de los perros. Ya. Estuve como casi creo medio año haciendo el casting, porque me llamaban, me hacían otra prueba, me cambiaban de personaje. Yo estaba estudiando en la escuela y en la escuela estaba prohibido que uno haga cine en los primeros años. Entonces, recuerdo que sufrí mucho porque me empecé a ilusionar, porque decía, uy, no me han dicho que no, estoy todavía, estoy... Y hasta que al último me dijeron, no Bruno, sabes que no. Al final no quedas. Bueno, y me puse demasiado triste y dije, bueno, voy a seguir estudiando. Porque recién había ingresado, era muy joven. Y me llaman y me quieren dar un papel de la misma película, pero con texto. O sea, era como un extra contexto o algo así. Entonces, tenía que dejar, o dejaba la escuela o hacía la película. Entonces dije, no, me voy a cargar con la escuela. Así que lo rechacé, yo lo rechacé así tan joven. Y al final terminé dentro de la película. La gente que lo ha visto quizás no se dé cuenta, pero yo soy el joven que cruza y se besa con una chica cuando el poeta, que es el protagonista de la película de La ciudad de los perros, está caminando deprimido por el centro de Lima. O sea, fuiste un extra, pero que no habló. Simplemente hizo una acción. No hablé, pero estuve dentro de la película, ¿no? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale? Pero se invirtieron los papeles porque para esa participación de extra tan pequeña me rogaron para que vaya. O sea, dio vuelta la cosa. Me dijeron, Bruno, por favor, necesitamos un chico que se bese con una chica. Sabemos que tienes una enamorada en la escuela. Ven, por favor. No, no puedo. Por favor, te pagamos el taxi, que no sé qué. Y terminé estando ahí como que se invirtieron los papeles. ¿Y ese fue tu primer beso en una ficción? Sí, bueno, era una novia que tenía. Una novia, ¿no? Una enamorada. No costó mucho. No era una desconocida. Claro, era una compañera que tenía en la escuela. Entonces, no hay ningún problema encaminado. Era algo bastante sencillo, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? ¿Cómo manejar esas emociones, ese golpe a lego, a la autoestima, cuando te rechazan? Es que eso es, sí, ahora que lo dices, es bien interesante. Porque el trabajo artístico es mucho ego, ¿no? Pero a la vez te baja. Es como que se autorregula la profesión siempre, ¿no? Uno de esos síntomas que tenemos es la del casting. O sea, cuando no nos eligen. Y somos bastante jóvenes. Bueno, tengo mi hija que está estudiando actuación también. Y cuando no la eligen, sufre. Le digo, paciencia, hija. O sea, porque yo hasta ahora sigo haciendo casting. Es parte de la profesión, ¿no? Y creo que eso también te enseña, como actriz, como actor, a que, bueno, se elige. Pues es la imagen lo que están eligiendo. Yo quiero una película, quiero este rostro, quiero probar el otro. Pero al final es una cuestión de cómo te ves ante cámaras. Y lo que tiene en la cabeza el director, muchas veces tiene una imagen de un actor determinado, una fisonomía. Y de pronto veo un actor, como en el caso de Al Pacino. Y funciona mejor. Que querían un galán alto y todo lo demás. Y Al Pacino, pues, era chiquito, ¿no? Y lo rechazaron, ¿no? Y el director fue el que insistió para que él estuviera. Y funcionó. Porque al principio, o sea, me imaginaba un galán. Y cuando lo vio a él, le cambió todas las perspectivas, ¿no? Los productores fueron los que no querían. Pero el director sí quería. Y al final entró y fue, bueno, todo un boom, ¿no? Los productores siempre pensando en el lado comercial. Sí, es que eso también le digo a los alumnos. El lado comercial también está. Y ahí también el ego un poco que se nos baja. Porque, por ejemplo, yo ahora que estoy viejo en esto, a veces llaman a... Ahora me estoy dando cuenta que, por ejemplo, llaman más a la gente que está en redes, ¿no? A los influencers. Ya cada vez más se llama, ¿no? Por una cuestión de producción. Que no está mal, ¿no? Pero, bueno, es parte del tiempo que nos toca vivir. Pero te molesta. Un poquito, molesta un poquito. Claro. Pero hay que tener confianza también. Es decir, en esta profesión hay que ser bastante optimista. O sea, te caes y sigues porque no te queda otra. Bruno, tú estuviste en Francia un tiempo también. Sí, hace muchísimo tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia de buscar esta carrera en otro país? Entiendo que había muchas diferencias entre Perú. Oh, sí. Sí, no había la globalización de hoy en día. Fue muy graciosa mi primera llegada a Francia porque estaba viniendo de Perú de los noventas, con una crisis terrible, llegando a un país desarrollado donde todo era diferente, ¿no? Desde la forma de vestirte hasta todo. Recuerdo, tengo una anécdota que entré a una hamburguesa que vendían hamburguesas y fui al baño y no sabía cómo activar el caño, ¿no? El grifo, el caño. Y en eso hago así, empieza a caer agua, ¿no? Y quería cerrarlo, no sabía. Entonces, me fui disimulando. Y en ese tiempo no había ese sistema acá en el Perú. No desconocías estas puertas que se abrían solas. Y habían celulares ya en ese tiempo, unos celulares grandes, pero la gente ya hablaba por celulares cuando en el Perú no había llegado. Había mucha diferencia tecnológica. Pero lo más bonito de ese viaje fue darme cuenta, como lo diría mi amigo, que en paz descanse de Coco Chiarela, decía que los actores son una raza. Así decía con su voz. Una raza, Bruno, me decía. Y es verdad, somos como... Es decir, yo cuando viajé a Francia me encontré con un elenco de varias partes del mundo. Habían franceses, había gente que venía de Bélgica, Francia, ¿no? Entonces... Y eso enriquece muchísimo. Sí. Fue bonito porque yo era del Perú casi ahí, peruano. Yo hasta ahora no me la creo que sea ahí, ¿no? Pero por algo estuve ahí. Y lo bonito es que encontraba más similitudes. Yo encontraba similitudes de los actores franceses, belgas, de otras partes del mundo, con los estereotipos del actor peruano. Entonces a cada uno lo asociaba. Este es el gracioso, este es el otro. Y fue muy bonito porque en ese tiempo había una crisis económica, pero también había una crisis de identidad del peruano. Ahora estamos mucho mejor de lo que eran esos tiempos, ¿no? Entonces me di cuenta que éramos una raza y que no era... En el campo del arte no había tanta diferencia porque igual los actores se esforzaban por dar lo mejor. Entonces como que no... Eso me hizo sentir muy cómodo ya. Sentía que llegaba una familia que ya conocía. Y eso es lo más importante. Y que esa familia la podía encontrar en cualquier parte del mundo. ¿Y ahí aprendiste a hacer mimo? Ah. Bueno, yo siempre tenía un talento especial por la expresividad corporal. Incluso llegando del... Perdón. Cuando estaba de viaje allá, intenté quedarme. Claro. Y hice averiguaciones sobre la escuela de Marcel Marzó. Donde en ese tiempo me decían que había estudiado además Michael Jackson y toda esta cosa. Que bueno, me llamó mucho la atención. Pero al final no decidí quedarme. Porque además estaba becado y tenía que regresar a mi país. Bueno, fue bastante duro porque... Todo el mundo me decía, quédate, quédate. O sea, estamos... Y además por un tema de papeles también, ¿no? ¿No? Había que buscar la forma de estar legal. Mucho de ilegal y todo lo demás. Y bueno, regresé, ¿no? Y llegando al año o dos años, ya estaba haciendo... O sea, seguía haciendo teatro. Y me llamó en ese entonces, que en paz descanse también, José Enrique Mavila para hacer... Formar parte del elenco de Acero Inoxidable, que era teatro-danza. Y donde también tenía que danzar, ¿no? Y recuerdo que también me decían mucho que... Me acuerdo del que nos entrenaba, que era un profesor ecuatoriano, Nelson Díaz. Ahí ya me acordé. Me decía, pero Bruno, tú tienes muchas actitudes para ser bailarín, me decía. ¿Ah, sí? Le decía y no me la creía, ¿no? Pero no, nunca me dediqué al baile. No sé, tengo esto del baile, digamos, de musical como que no... Claro. No sé por qué, en algún momento lo haré, pero como que tengo un poquito así... Un milhelio, podrías haber sido. Un milhelio tienes entonces. Sí. Lo que sí me encanta es la expresividad corporal. Y mucha gente pensaba que yo era mimo, así como lo que me dices tú. Y ya en los años 90, ya acabando los 90, vino el boom de las telenovelas. Sí. Sí, sí. Ese fue el tiempo en el cual Eduardo Herancén, que es un hombre de teatro, recomendaba a los actores de teatro la televisión, porque antes se llamaban solamente a gente que no era actor. Se veía mucho lo que es la parte comercial de imagen, nada más. Entonces, a través de él entramos, entré yo a trabajar con Michel Gómez, en series primero, series. Y lo bonito es que Eduardo sabía un poco qué hacíamos en teatro, nos transformamos en diferentes personajes. Y esa fue mi carta de presentación para entrar a la televisión como un actor, digamos, camaleónico, que podía hacer lo que tú me pidas, de bueno, de mal, o de lo que sea. Claro, y además es algo que no es común realmente encontrar en... Yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, es bueno ser camaleónico, le digo. Ahora lo digo, ¿no? Porque antes diría, ay, no, ¿cómo digo camaleónico? Pero bueno, sí. Yo me acuerdo que a los galanes de televisión les pagaban muchísima más plata que un secundario, pero tenías la posibilidad de más trabajo siendo camaleónico. Entonces, tenía su pro y su contra. Claro. Entonces, a mí lo que agradezco es que mi carta de presentación a través de... El teatro. De Adrián Sen, Michelle Gómez, me permitió hacer diversos roles en televisión. Y además, o sea, el estilo de trabajo es completamente diferente. Es diferente, pero es muy divertido. La telenovela a mí me parece un ejercicio actoral. Cuando entré al Fondo y Sitio, para mí fue un ejercicio, porque había dejado la televisión mucho tiempo, y de pronto entré y todos mis compañeros estaban relajados, veían la letra, y ya me la aprendí. Entonces, yo venía de hacer la película Octubre, que ganó un premio del jurado en Cannes. Galardonada, además, claro. Había hecho cine, ¿no? Una actuación, una película contemplativa, ¿no? Y además venías de ser como un personaje oscuro, y te están proponiendo otro completamente distinto. Yo recuerdo que al guionista le dije, ¿mi personaje cómo es? ¿Es bueno o malo? O sea, ¿por dónde lo llevo? Porque no me dieron una escaleta de cómo terminaba el personaje. Y no lo podían hacer tampoco. Entonces, me dijo, empieza bueno. Y hubo una media sonrisa. Y dije, algo se trae entre manos. Entonces, todo el primer año que yo entré en la serie, hacía del hombre bueno, quería que recuperara su familia. Pero como medio sumiso. Y después, en el segundo año, a mitad del año, se volvió ya cada vez un personaje gracioso. Y vivo. Y terminó siendo gracioso. Entonces, me di el lujo de empezar con un personaje dramático, medio tragicómico, y al final, cómico. Era totalmente cómico el personaje, ¿no? Y tú te perdías de mucho con tantas horas de grabación. Porque a veces los actores dicen, caramba, yo qué sé, pues mira, no me pude ir a ver este partido de fútbol porque tenía que trabajar. O me perdí otra cosa porque tenía que estar trabajando. Sí, yo lo que me dediqué en esas largas horas, porque estuve seis años ahí, fue a inventar chistes. Esa es una de las cosas que tengo. Nada, me pasaba inventando bromas. No sé, tenía que manejar mi cerebro, no sé, mi creatividad, a esperar ahí como. Llevaba libros, me puse a escribir también. Es más, ahí nació la obra esta que escribí, después la llevé a escena que se llamó Frankenstein. Una versión de Frankenstein para niños y otras cosas más. Entonces, o me ponía a hacer bromas, o me ponía a escribir o a leer. Claro, pero siempre aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo porque, no, son horas de horas. Durante seis años, bueno, yo seis, los compañeros estuvieron ocho, y otros todavía siguen. Es verdad. No han descansado y todavía siguen. Y por ahí sueltan como que, ¿no? La posibilidad de que quizás podría volver el personaje. No sé yo, no sé yo. El público siempre me dice, oye, ¿cuándo va a volver? ¿Por qué no vuelve? Pero, bueno, son otros tiempos, no sé, bueno, no lo sé. Eso yo lo deparo al futuro, no sé. Prefiero no pensar ni tener expectativas. Veamos qué pasa, ¿no? Pero sí, al fondo y sitio, lo hice ya, a ver, ya han pasado 2017, creo que terminamos de grabar. Ya son varios años. Varios años. Cinco años ya, cinco. Ya uno pasa el tiempo, ya no es el mismo. Pero, bueno, ahí sigo haciendo mi labor como actor, director, adaptador. No me llamo escritor yo porque me encanta adaptar obras de teatro. No sé, tengo esa locura, ese... Y hablando del teatro, Bruno, vamos a la pausa, pero después quiero que me comentes nuestra relación que has entablado con Shakespeare. Hay mucho que hablar sobre eso también. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Plano Detalle. Hoy nos acompaña Bruno Odar en Plano Detalle. Bruno, hablemos un poco de cine, ¿no? Justo comentabas un poquito sobre la película Octubre, que fue premiada por el jurado, ¿cómo se dice el nombre? El premio del jurado. El premio del jurado de Canes. Sí. Y, de hecho, no se lo esperaban. No, para mí fue... Tengo una anécdota así rapidito, nomás la cuento. Yo estaba caminando, no me acuerdo qué estaba haciendo, eso me llama mi esposa. No, perdón, me llama una periodista y me dice, Bruno, ¿qué nos puede decir de la película que acaba de ganar Canes? Le colgué porque pensé que era un bromista. ¿No? O sea, ¿qué pasó? Qué raro, Canes. Y en eso la llamó mi esposa y le digo, oye, he recibido una llamada mega rara. Me han llamado y han dicho que la película, la que hice Octubre, ganó Canes. O sea... ¿No es mía? No, Bruno, me dice, sí. Me acaba de llamar una amiga y me ha dicho que sí ganó. ¿Qué? Me quedé así, pero helado. Sentí como una sensación de champán en el cerebro. Me quedé... ¿Cómo es posible que estando en el Perú con pocos recursos, no? Haz una película minimalista. Pero con un bajo presupuesto. Con un bajo presupuesto. Y haya obtenido el premio del jurado. No podía creerlo. Y durante ese rodaje y todas las películas uno trata de hacer lo mejor posible su trabajo. Eso es lo bonito del trabajo artístico, que uno siempre sueña con que sea algo grande. Y creo que eso es lo que nos mueve como artistas. No piensas en que va a salir así, no más. No siempre piensas en que va a impactar en el público, ¿no? Y lo bonito es que cada uno, pues, puso su granito de arena en esa película y fue, pues, premiada, ¿no? Para mí fue maravilloso. Para ese papel, o sea, te llamaron directamente y te dijeron, queremos que seas tú. Sí, sí, sí. Daniel Vega me llamó, Diego también, su hermano. Fue de frente, sí, sí. O hice casting, no me acuerdo. No, más que todo eran ensayos, me parece. Creo que me llamaron de frente, sí. ¿Y cómo fue la construcción del personaje? ¿Te tomó mucho tiempo? Interesantísima porque uno como actor nunca termina de aprender. Mi personaje no tenía texto, lo cual agradecí. Me encantan que no hablen los personajes. Porque dice mucho. Sí, pero igual, con todo, un poco que el director me empezó a cortar las pocas frases que tenía. Y eso también un poquito que aprendí de eso, ¿no? Él empezó a quitar más texto, más texto, más texto. Y yo un poco que aprendí de él también a manejarme también con casi nada de texto. Y lo que me dediqué fue más a ver lo que hacía el personaje a nivel de acciones físicas, que son mover los vasos y ver un poco lo invisible que no escucha a nivel público. Y fue maravilloso ver la crítica francesa que hablaban de eso, ¿no? Justo del actor, el actor, decían incluso, no dice nada, pero nos está transmitiendo una serie de cosas de la forma como agarra el vaso, como mira. Entonces, me pareció maravilloso porque era justo lo que yo había trabajado como actor, ¿no? Si no tengo textos, entonces tengo que trabajar la parte interna del personaje. Y no dejé ni una sola pizca que se quedara en el aire. Todo estaba compuesto por un pensamiento del personaje. ¿Y eres de los que hace este ejercicio de verse o no te gusta mucho? No, sí, hay que verse. Hay que verse, sí, 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 sí. Incluso yo veo cosas antiguas ya que en ese momento no me gustan y las vuelvo a ver y digo, ¡qué bien estaba esto! Me gustan más cuando pasa el tiempo y las veo que cuando las veo recién. Y cuando finalizas ya el rodaje de esta película, ¿es fácil desprenderse? Me imagino que de unos personajes es más fácil que de otros. No es fácil si no tienes algo después. Es decir, si tú no tienes una obra de teatro, no tienes una película, una serie después de filmar una película o terminar una temporada teatral, es difícil porque se te queda como, ¿y ahora qué hago? Me quedo en el aire. ¿Dónde está la viada? Pero cuando tienes algo ya que viene y para bien, es como que estás de turista en el mundo, ¿no? O sea, viajas a un país, chao, mucho cariño, pero es un marinero, ¿no? Y tienes que ir al otro puerto. Y así vas yendo de puerto en puerto. ¿Alguna vez te ha pasado, como algunos actores, por ejemplo, se me viene a la mente ahora el que hizo la película biográfica de Elvis Presley hace poco, que se le quedó la forma de hablar? Se quedan, se quedan, no puedo negarlo, se quedan gestos. Rezados. Se quedan, sí, se quedan rezados. No sé, si estoy acostumbrado a hacer esto en un papel, se me va a quedar, ¿no? Se me va a quedar, se me va a quedar por un tiempo hasta que se diluya y venga otro papel y lo borre. Siempre el papel que sí va a borrar el anterior. Para mí es eso, ¿no? Para mí personalmente es eso. Y luego Magallanes. Magallanes. ¡Uy! ¡Uy! Me dicen, Bruno, vas a actuar. Salvador me llama para el papel. Y el de octubre y el de Magallanes son dos trabajos que he hecho en cine que me ha dado miedo. Me ha dado náuseas hacer unos personajes tan feos. Y yo me desconocí de verme en el cine. No sé por qué me ha pasado eso con esos dos personajes. El de octubre era un personaje muy frío. Y yo decía, ¿de dónde salió ese monstruo? Y en Magallanes me pasó lo mismo. Tanto así que yo me acuerdo mucho que a Salvador le digo, me dice Salvador, ¿tienes alguna pregunta? Y yo digo, sí, Salvador, ¿por qué me llamaste a mí? Lo siguiente fue que iba a actuar al lado de Damián Alcázar, que es una figura latinoamericana de cine. Incluso yo viajé a Toulouse con octubre y lo encontré ahí a Damián porque le estaban haciendo un homenaje a él, a este actor mexicano, que es buenísimo. Me acerqué a él y le dije, hola, Damián, soy Bruno... ¿Quién será este? Soy Bruno Odar. Posiblemente trabajemos juntos, una película en Perú. Me veo que no se acordaba. Ah, sí, bueno, nos tomamos una foto y todo, ¿no? ¿Y después? Y después ya ni se acordaba de lo de Cannes. Le digo, ¿te acuerdas que me encontré contigo en Cannes? Ni se acordaba. Pero Magallanes se obtuvo un Goya. Sí. Entonces, llegó el momento en que ya íbamos a iniciar el rodaje. Y como yo ya tenía experiencia y sé que se espera muchísimo en cine, dije, bueno, esto es un secreto profesional. Dije, no me voy a estresar con el papel, ni voy a planificarlo mucho. Y voy a esperar que me deñe el vestuario, ver dónde está ubicado el personaje, el olor que hay. Y como no conocí a Damián, dije, voy a aprovechar el tiempo mientras esperamos horas de hora para conversar un poquito con él. Y bien, y eso es lo que hice. Entonces, no fui con ninguna expectativa previa. Y dije, dejemos que la cosa fluya. Claro, y funcionó. Y cuando vi la película, antes que se estrene, me acuerdo que me encontré con Miguel Valladares, representante de Tondero. Y me dijo, Bruno, tienes que verte en la película. Y me dice, sí, le digo, pero sí, te he hecho un papel chiquito. Le digo, o sea, no, espérate que veas la escena. Y efectivamente fui al estreno y estaba con Christian Meyer al costado. Recuerdo mucho a Christian Meyer que estaba acá a la derecha. Nos habían sentado así. Y viene la escena esta. Deben ver la película Magallanes, por favor. No sé si la has visto tú. Entonces, en eso veo la escena. Se acercaba la escena esta, que no voy a contar. Y lo veo a Christian que se pone así. Se pone tenso. Y de verdad que el personaje salió muy fuerte. Me dio miedo, me dio náuseas. Pero tú sabes que... Sí, no me reconocí. Es la primera vez que me pasa eso. Son esos dos personajes que tú dices, me dio miedo, me dio náuseas, personajes sórdidos. Pero que existen en la vida real. Y que yo ni imaginaba que podía serlos porque... Eso es una particularidad que tienen los directores. Los directores te ven de afuera y ven lo que puedes hacer. A veces es una intuición que tienes. Pero el actor muchas veces no sabe por qué lo llaman. O sea, ¿por qué me están añadiendo? Yo ahora sí ya sé por qué me llaman de malo, de bueno. Y es porque me lo dijo hace poco Fanny Rodríguez, la directora de Danza Contemporánea. Y me dice, te voy a amar para esta participación porque tú tienes como de bueno y de malo. Y yo nunca me había visto, nunca había visto eso en mí. Y eso me lo ha dicho recién este año. Entonces, el actor no sabe cómo es, cómo se le ve por afuera. Y el director intuye o te ve como estás por... No sé, es una cosa invisible que te ve, ¿no? Pero también diriges en teatro. Sí. ¿Siempre te ha gustado dirigir? Porque hay algunos que dicen, no, a mí déjame en la actuación y de que me muevas. Mira, yo cuando dirijo es como si hiciera todos los personajes. Ya es la gloria. Claro, porque tú cuando estás de actor, haces un personaje. Pero cuando diriges, estás haciendo todos los personajes. Por más que lo esté haciendo el actor, tú le estás dando las indicaciones de acuerdo a lo que tú percibes creando tu personaje en la cabeza. Obviamente haces el ping-pong entre lo que te da el actor y lo que tú aportas, ¿no? Pero es una manera de hacer varios personajes. ¿Te estresas más o menos? No, me divierte mucho. Me divierte mucho el trabajo de dirección. Soy de los directores que arriesgan, me bloqueo. No sé, hay una obra que es de repente realista y la vuelvo media abstracta. No sé, siento que tengo libertad de hacerlo lo que me dé la gana y arriesgo mucho, sí. Eso sí, yo sí me arriesgo. De hecho, ya llevas ya más de 25 años con 10 talentos. Sí, sí, que es un riesgo también. Una asociación cultural en el Perú donde no hay apoyo. Pero imagínate ya, 27 años creo, será. Sí, nos gusta la adrenalina los artistas. ¿Y toda la familia trabaja ahí? Sí, sí, lo curioso es que toda la familia está ahí. Y si no trabajan directamente, sus opiniones son válidas. Porque mis hijos se han criado desde chiquitos en el mundo del teatro. O sea, iban a los ensayos, han visto la producción, han visto a los actores, ya han escuchado. Sus oídos están adiestrados ya para que lo que escuchen. Mis hijos, por ejemplo, no han estudiado formalmente actuación. Una de ellas sí. Dos, perdón. Dos de ellos sí, pero a los otros les sale natural. Se recuerda haber hecho trabajos de locución que les he llevado y la han hecho bien a la primera. Ah, mira, qué envidia. O sea, somos como un clan, somos como un... O sea, ya está dentro de la costumbre. En el ADN, en el ADN. En el ADN ya está, sí. ¿Tienes una hija que es músico? Varios. ¿Pero que vive, creo, fuera? Sí. Que toca la guitarra. Está Raúl, que es el mayor, que es guitarrista, tiene un grupo de rock, es diseñador gráfico, trabaja en 10 talentos. Tengo a Brunella, que es la mayor de las mujeres, que es cantante, compositora, es actriz. Ya le está entrando a la danza, escribe, poema, o sea, es una loquita del arte. Hace joyas, hace todo full arte. Creativa. Después está la que dice Pia, ella es músico, o música, perdón. Ajá. O músique, no sé cómo se dice. Yo también tengo la duda, porque a veces he hablado con mujeres que me dicen, no, yo soy músico. Sí, pues. Entonces digo, bueno, habrá que respetar como... Pero ahora sí cada vez, yo digo actrices y actores. O sea, a veces uso el otro, pero sí, está bien, estamos en pleno cambio. Claro, entonces ella es música. Sobre todo porque la mayoría son mujeres, entonces, obviamente. Ella está estudiando en Berkeley, el bajo, ya va a cumplir un año recién, son cuatro años de estudios allá. Muy talentosa, ella postuló una beca, le dieron media beca, está postulando por la beca entera. O sea, wow, full, full arte. Y la menor estudia ballet y está haciendo ahorita patinaje artístico de hielo. Y nada, también. Todos estamos inmiscuidos. Mi esposa es actriz, canta lindo, todos cantan en la casa. Componen, tocan guitarra, casi todos son músicos. Mi esposa ganó más premios que yo como actriz. Así que ella siempre se mantiene un poquito al costado, pero más dedicada a la producción, a la administración, pero es una muy buena actriz. Incluso está la experiencia de haber actuado juntos. Claro. Y ella se ganó un reconocimiento en el Festival de Cine de París. Un reconocimiento especial le dieron por su actuación en un corto que hicimos los dos. Y fue muy gracioso actuar con ella porque ella hacía de una prostituta y yo de un cliente que la maltrataba y que ella se había enamorado de mí. Ya. Entonces, habían escenas sugeridas que mis hijos nunca quisieron ver el cortometraje. No me sorprende, no me sorprende. Se quedaron traumados, ¿no? Se quedaron traumados. Bruno. A pesar de que sabían que era cine. Una pequeña pausa y regresamos con más en plano detalle. Ok. Estamos ya en la última parte, casi, casi de plano detalle. Se ha pasado rapidísimo, Bruno. Sí. Ha estado buena la conversa. Estamos hablando un poquito de 10 talentos. Has hecho ya muchas, muchas funciones, muchas obras sobre Hamlet. O sea, el mundo Shakespeare está ahí dentro. Sí, a mí Shakespeare me acompaña desde que fui becado a Francia, hace mucho tiempo atrás. Recuerdo que era como una especie de intercambio cultural. Llegó a París y me dijeron, vas a llegar a París y ahí te van a decir qué, cuál es tu función. Porque no me habían dicho las cosas claras. Y de pronto me dan una carta ahí en París y me dicen, tienes que viajar a la ciudad de Rennes a estar dentro, a participar de observador dentro de la obra Hamlet de William Shakespeare. Y dije, qué, qué tal regalo, ¿no? Al final estuve dentro del elenco, hice la temporada. Fueron dos semanas de temporada porque eran temporadas muy cortas, teatro lleno de 1500 personas. La inauguración de un teatro muy lindo, muy moderno. Yo jamás había visto un teatro tan moderno. Bruno, ahí era ser o no ser y eras. Era. Sí, así que agradecí enormemente eso. Y ahí el director me llamó para participar en otra obra. Tuve que mover mis papeles para que abro un poco más de tiempo de la beca. Y bueno, de ahí ya regresé. Y lo loco fue que habían actores franceses como locos por ocupar mi puesto. Me decían, ¿cómo es posible? Bruno, ¿qué tal suerte que tienes de estar dentro de esta compañía de teatro? Me dicen, nosotros estamos acá años. Yo estoy trabajando de barman y siempre ha sido mi sueño entrar a hacer una obra de Shakespeare. ¿Pero tú crees que haya sido un golpe de suerte eso? No, no existe la suerte. No existe la suerte. Y la última obra que has hecho es con Stefano Salvini. Sí, eso fue en base a un libro, unos poemas. Me inspiró a hacer esta obra que se llamó Hamlet y Hamlet ser o no ser hijo. Sí. Porque a veces uno puede decir, ay, interpretar a Hamlet, ¿no? Y hay que tener una experiencia. Claro, en este caso no era, era el, yo siempre arriesgando. Hice una obra bastante random, lleno de performance, ¿no? Pero a la gente le gustó, le gustó. Y era el conflicto de Hamlet con su padre, pero en realidad no era el Hamlet de la obra de teatro, sino era un actor, un artista que estaba interpretando al Hamlet, ¿no? Y que mezclaba toda su cabeza, todo ese mundo del actor, que empiezas a mezclar tu vida profesional, tus fantasmas. Y creo que es la de todos. Lo de todo ser humano, ¿no? Era una obra bien curiosa porque se ve como todo el mundo interno de un ser humano, en este caso un artista, ¿no? Y también has estado en esta serie, Los otros Libertadores, que es una serie histórica. Sí, eso fue hace, el año pasado, ante año pasado, ha sido. Eso todo era con miras al dicentenario, me acuerdo, ¿no? Empezaron a salir, empezaron a salir estas series. Sí, fue en plena pandemia, ¿verdad? Qué rápido ha pasado eso, ¿no? Pero bueno. Ahí te estamos viendo con otra caracterización, ¿no? Patilla maravillosa. ¿Cómo fue trabajar en esta serie de televisión? Bueno, qué loco. Bueno, televisión, ¿no? Me llamaron, me dijeron, vas a grabar tal día, vas a ser tal personaje, me mandaron el guión. Se usaban mascarillas todavía. Y bueno, estudié la letra, dejé un margen a que me diga el director cómo quería que lo actúe y bueno, lo hice. ¿Y en Rosa Mística? Ah, Rosa Mística. En Rosa Mística, bueno, tuve el privilegio de estar al lado de grandes maestros ahí. Ahí estabas con hábito. Sí, estaba con un hábito y era un sacerdote. Se ve como enorme, ¿no? Cuando uno actúa, sucede una magia, ¿no? Tú misma. Una magia, creo que... Bueno, a mí lo que me pasa es que cuando interpreto un personaje, y a veces lo veo en cámara, me da cosa, ¿no? Este acá también me dio cosa porque como que se le ve rechoncho, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso le da un aire de más malo todavía. Yo dije, ¿de dónde salió eso? Y es que también uno depende mucho de cómo te están iluminando. O sea, eso no hay que olvidar. También el cine, o sea, tu personaje. Para la elaboración de un personaje lo que colabora bastante es la iluminación, el sonido y toda la parte técnica. Te puedes ganar el Oscar, pero no es gracias solamente a ti, es a todo el equipo técnico que hay ahí. Es verdad. No te lo ganas solo. ¿Y cómo haces con la voz? ¿Tienes que modularla para ciertos personajes? ¿Para cine? O para teatro, para tele. O sea, cada personaje como que también tiene su característica, ¿no? En el tema de la voz. Yo cuando era estudiante, cuando era joven estudiante, ya desde chico ya cambiaba las voces, la forma de hablar de los personajes. No sé por qué se me metió a la cabeza algo así como, ningún personaje es igual. De repente influenciado por De Niro y, ¿no? Y al Pachino. De los camaleónicos. Y como que me mentalicé a que ningún personaje es igual. Y entonces creo que eso me ha acompañado toda mi carrera, ¿no? Y partes cómo habla también. Cómo habla. O sea, no todos van a hablar como yo hablo. Es más, ni sé cómo es mi forma natural de hablar. Pero es... Algunos tienen mi tono, pero no hablan todos iguales. O sea, algunos son más graves, otros... Claro. No sé, depende del personaje, cómo te lo imagines, ¿no? ¿Cómo es, no? ¿Cómo es todo el trabajo de un actor y uno a veces simplemente ve el resultado final y se piensa que es fácil, ¿no? Y uno no sabe todo lo que hay detrás. Todas las horas que ha metido. Es impresionante. Es un trabajo, pero a veces, justo en estos últimos tiempos, se me han acercado gente que me dicen como que yo me sobreexijo, que qué bien. No, para mí no es un sacrificio. No es un sacrificio. O sea, pareciera porque... Tengo alumnos que me dicen, Bruno, tú te dedicas. Y, o sea, como que de afuera se ve como que... Que soy muy chancón y que... ¿No? Cuando yo, en el fondo, la estoy pasando bien. Ah, ya. Ya la estoy pasando bien. Es decir, ahorita veo Rosa Mística y veo al personaje así y digo, qué gracioso. Qué bien que me divertí ahí, ¿no? ¿Y cómo? Una de las cosas que más me encanta a mí de actor es cuando tengo a mi compañero de escena y lo asusto. Ah, eres malo. Claro. Cuando me ha tocado hacer, por ejemplo, una telenovela que se llamó Mi Esperanza y me meto en el papel, ¿no? Y mirando a los ojos al otro actor y el otro actor medio que... Ya empiezas a sentir la reacción. Entonces... Eso es lo que más te divierte. Para mí no deja de ser un juego. Un juego donde... A ver, ¿hasta dónde aguanta el otro actor? ¿No? Y cómo hay el ping-pong, ¿no? Pero, ¿cómo reacciona? Creo que eso es bonito porque eso inicia el juego también, ¿no? Es como un juego a ver quién convence más al otro. Y algo que también me genera curiosidad, ¿cómo llevas el tema de la fama? Bueno, al igual que el casting, la fama es parte también, ¿no? La fama es este... Tiene su pro y su contra. Yo entiendo a todos los grandes estrés de Hollywood, los contratos que hacen, que no los miren, dicen, por ejemplo. Y yo, con mi poca experiencia de las novelas que he hecho, bueno, sobre todo al fondo y sitio, que fue todo un boom. Claro. He perdido en algún momento los papeles. Le pido mil disculpas a las personas. Porque la gente ya está al frente... Se identifica con el personaje y a veces se quieren dar cariño, que es lo que ellos quieren hacer. Sí, pero no siempre es cariño. No siempre es cariño. Y quizás uno tampoco está en su mejor momento. Y una cosa es cariño y otra cosa es respeto. Ah, ahí tienes mucha razón. Entonces, hay gente que la mayoría, felizmente, te da mucho cariño, pero algunos sí te faltan el respeto. Y eso es difícil, ¿no? Eso es difícil de llevarlo. Lo que tenía al fondo y sitio es que yo tenía una chapa y nosotros en el Perú tenemos la cultura de los sobrenombres. Claro. Es parte de nuestra cultura. Pero bueno, yo terminaba la grabación y la gente de la calle me gritaba la chapa. Y eran cosas muy ofensivas. Entonces, no lo voy a decir ahorita, pero delante de la familia. Claro, y a veces uno no se pone en tus zapatos. Entonces, por eso luego vienen las críticas, ¿no? Claro. Entonces, me grababan en silencio, hasta en el baño. Un poco más se meten al baño a filmarme. Eso les ha pasado a varios. Me ha pasado varias veces. Me acuerdo que un día estaba en el baño, no sé, afeitándome, creo. Y un chico me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y pues estoy en el baño, ¿cómo te puedo tomar una foto? Es que se pierde la noción ya de... Y te agarran familiaridad, como si fueras su amigo. Tengo una experiencia que me ha pasado a mí, no sé si a otros actores. Estaba en una panadería muy famosa, comprando pan, no sé, dulces, no me acuerdo. Y una señora me dice, esto es lo que he querido hacer toda mi vida. ¿Y te metió una cachota? No, entonces yo le agarré la mano. Y nos hemos quedado así, pero dos segundos, mirándolo ya a los ojos. Y ahí ella se dio un segundo, ahora ha sido, y me dijo, sí, pues, qué luchito. Ya. Entonces dije, me está invadiendo mi espacio. O sea, ya que te toque a alguien extraño. Claro, entiendo que es difícil lograr ese equilibrio, ¿no? Con el público. Claro, pero lo bonito fue que en silencio nos pusimos de acuerdo los dos, ¿no? Señora, soy un actor. No estoy en la televisión. Eso, Bruno. Bueno, no quiero acabar esta entrevista sin dejar de hablar de Chusalongo. Chusalongo. Sí. Bueno, Chusalongo es una coproducción Perú-Ecuador-España, también está. Me llamó el director, yo había filmado una película antes que se llamó Mono con gallinas, una coproducción peruano-ecuatoriana, y yo salí feliz con el equipo humano, el equipo técnico. Esta vez me llamó el productor para dirigir su película, ¿no?, que se llama Chusalongo, una película de terror latinoamericana. Y me llamó para ser yo el protagonista, así que me encantó leer el guión y me encantó porque es un personaje psicológico lleno de contradicciones y de terror, del terror latinoamericano de estas leyendas que hay en la selva, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Que son muy parecidas a las del Perú. ¿Y cuándo ya podremos ver la película? Yo espero que el próximo año. Es más, la película ha ido a Canes, pero no terminada, ha ido un, ¿cómo le llaman ellos? ¿Postproducción o algo así? Un pedacito de película al marché du film, al mercado, digamos, de películas, donde van productores, entonces ven estos pedacitos de reels y... Y evalúan. Claro, que está dentro de una categoría especial que son latinoamericanas nada más. Van películas de Argentina, pero que son de terror. Entonces ellos dicen, ah, ya voy a financiar esta película, dicen, ¿no? Entonces acaba de ir la película para allá para lograr un financiamiento para terminarla, lo que es postproducción y lanzamiento y todo lo demás, ¿no? Ah, pues el próximo año estaremos pendientes, ¿no? De chusalongo. Sí, 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 claro que sí. Y rápidamente, un ping-pong de preguntas. Dale. A ver, un recuerdo que atesores de tu infancia. De mi infancia, el... Conduciendo un autito estos, que en ese tiempo le llamaban chachicar, que eran estos cars de pedal, ¿no? Qué divertido. A ver, un actor peruano y extranjero que admiras. Bueno, admiro a varios extranjeros. Lo admiro a Damián Alcázar, De Niro, como te dije. Creo que casi todos admiro. Bueno, Joaquín Fénix me encanta. Ah, a ver. Creo que ha sido su actuación en el... ¿En el Joker? En el Joker ha sido, pero, extraordinaria. ¿Y a quién en el Perú? Acá en el Perú admiro a muchos, a muchos también. No me quedaría con ninguno para que no se pongan celosos. ¿Algún personaje que te gustaría interpretar en el teatro? Guau. ¿Cirano Bergerac? ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Es que es una novela que me encanta. De chiquito me veía la película. No sé, se me ha quedado como que en algún momento lo voy a hacer. Es más, por ahí que me han dicho un poco para hacerla. Ha habido como unas conversaciones, posiblemente. Mira, algo más que hemos sacado en la entrevista. Ah, no, y porque me gusta la lucha de espadas y estas cosas. Me encantan. Me encantan las escenas de acción con espadas. Perfecto. A ver, ¿algún personaje que te ha inspirado en la vida? Yoda. Inspirador es, inspirador es. Sí, Yoda. ¿Y algún sueño que todavía tienes por cumplir? Un sueño por cumplir. Ah, un sueño. Será todo sueño. Un sueño por cumplir creo que es tener un sueño feliz en esta vida, junto con mi familia y toda la gente que me rodea. Perfecto. Bruno, ha sido un placer conocerte y tenerte aquí en el programa. De verdad que qué maravilla conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Plano Detalle. Chao, chao. 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 Chao.